Para todas las personas que tienen un ser querido que ha partido mi respeto y mi cariño Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importante Son las que más tumban en mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más contento que llevo tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay verdad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí No llores por mí No llores por mí Están bello aquí Están bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por mí Tenlo por seguro Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más sorprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Cuanto dolor Cuanta tristeza Que doliera tanto Siento que se me arranque el alma Que doliera tanto Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No hay palabras Para expresar lo que siento Que doliera tanto Ojalá pudiera devolver el tiempo Que doliera tanto Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Para abrazarte y volver a amarte Que doliera tanto Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios ¡Ojalá! El cuerpo El sofi Música